Muy bien, y nosotros hablando de derecho, y ya lo estuvimos presentando, vamos a hablar con el doctor Francisco Saraceno, que también es obstetra, además de médico clínico, obviamente, y vamos a preguntarle acerca de este parto, el parto respetado. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas tardes a las tres. Un placer estar acá en UNIFE. Hago una pequeña corrección, soy licenciado en obstetricia, soy partero, así que se entiende siempre desde dónde hablo cuando me nombran así. Y además autor de un libro, que es coautor del libro Mujeres Invisibles, Parto y Patriarcado, así que realmente estás metido en este tema, estás bien metido en este tema, acerca de las necesidades que tiene la mujer en el momento del parto. Sí, la verdad que soy un afortunado de vivir de lo que amo, de lo que siempre soñé. Tengo la particularidad de ser el primer partero varón que existe en la Argentina, que se egresó de la Facultad de Medicina ya hace muchísimo tiempo, pero bueno, es de toda la vida que me dedico a escuchar, a acompañar, a asistir. Y bueno, también formo parte del Observatorio de Violencia Obstétrica que tiene el país, por eso es que tuve la suerte de ser coautor de un libro, de poder plasmar en un libro toda esta experiencia, todo este recorrido de muchísimos años que llevo y también es la contracara de lo que venían diciendo ustedes con todo lo que implica la ley 25.929, que es la de parto respetado. Bueno, existe la contracara, tristemente, de cómo se asiste en la actualidad a los nacimientos y es por eso que se tipificó dentro de la violencia de género la violencia obstétrica. Francisco, ¿cuáles son los aspectos más comunes de la violencia? O sea, ¿qué se considera violencia obstétrica? Es una violencia, bueno, está tipificada dentro de las violencias de género, es decir, hacia las mujeres, estamos hablando de que es ejercida por profesionales de salud hacia los cuerpos y los procesos reproductivos y no reproductivos de las mujeres en este caso. Por ahí, para que se entienda, es el abuso, el exceso de medicalización, son las intervenciones innecesarias, es llevar a lo patológico un proceso que de base es fisiológico y natural. Digo, que obviamente es clave que sea acompañado por profesionales a elección de esa mujer, de esa familia, pero bueno, hay un abuso de poder dentro de lo que es la mirada de una medicina hegemónica, patriarcal, intervencionista, donde se patologizan los nacimientos, ¿no? Y eso lo vemos en estadísticas en este país con las cesáreas innecesarias, con maniobras que están prohibidas y desaconsejadas, como el Christeller, bueno, todo lo que lleva referido a las episiotomías, pero también a un lugar que nos tiene que poner en autocrítica a los profesionales de salud. Yo soy docente en la Facultad de Medicina y siempre trato desde ahí a desandar el paradigma asistencial que hoy tenemos, ¿no? Este abuso de poder que tenemos los profesionales de salud con este supuesto saber y las mujeres son las que en este caso nos tendrían que hacer caso, ¿no? Entonces, me parece que empezar a replantear, aprovechar que somos un país pionero a nivel de leyes para que nos regulan, bueno, es devolver el poder a esas familias y a esas mujeres realmente que sean protagonistas, que sean autónomas de uno de los momentos más importantes que tienen en su sexualidad y en su vida, ni hablar, ¿no? Que es el nacimiento de un hijo o una hija. Claro. Por otra parte, Francisco, ¿cuáles son los mitos que hay que desterrar acerca del parto? Antiguamente se usaban los forceps, ¿recordás? Era un método terrible. Sí, el forceps no, el forceps es verdad que tiene toda una historia atrás, pero la verdad que es una técnica que obviamente utilizada en un momento oportuno, con una expertise, es decir, sabiendo lo usar, la verdad que podríamos optar por un forceps antes de llegar a una cesárea, ¿no? Pero bueno, es una maniobra que claramente la tendría que hacer alguien que sepa, eso es clave en medicina y en salud. Siempre digo, tenemos que apoyarnos en hacer ciencia, no en hacer costumbres. Entonces, me parece que la información es uno de los pilares más importantes, entonces ahí uno puede entender que tiene que ir a la ESI, la de Educación Sexual Integral, que en los colegios se tenga que hablar de todo esto, ¿no? Porque a veces llegamos al momento parto o al momento gestación, embarazo, con muy poca información y ni hablemos los hombres, ¿no? Que estamos siempre como años luz atrás de todo este tipo de procesos, ¿no? Hay que involucrarnos y realmente tenemos que empezar a conocer y no tenerle miedo, ¿no? A la embarazada y al parto, sino a aprender a disfrutar de las gestaciones si claramente, previamente las elegimos, que eso es el piso y la base. Exacto. Nuestra compañera Marta, que está vía Zoom, te quiere hacer una pregunta, Francisco. Genial, un placer, Marta. Hola, Francisco, ¿cómo te va? Mirá, sí, yo te quería preguntar, porque vos hablabas, ¿no? De las cesáreas, las medicaciones, todo eso. Yo te quería preguntar sobre el ambiente, ¿no? El ambiente que se da en el momento, en la sala de partos y todo eso. Porque vos dijiste que tu libro se llama Mujeres Invisibles. Y yo al principio, cuando contaba mi primer parto, dije que me sentía como una hormiga, como un mosquito, pero en realidad me encantó eso de invisibles. Cuando decís invisible se trata de eso, ¿no? Del trato que recibe la mamá en ese momento. Tal cual, Marta, tal cual. Primero, lamento que lo hayas vivido así, por un lado, como profesional decírtelo. Y después, sí, junto a Violeta Osorio, que es la otra coautora del libro, sentimos que la mujer hoy en día, o la persona con capacidad de gestar, claramente ahora se habla de esa manera, digo, está invisible en el sistema, ¿no? No la vemos, no la vemos como parteros, no la vemos como obstetras, no la vemos como médicos y médicas, ¿no? ¿Y qué nos está pasando? Y invitar a esa reflexión. Claramente está demostrado que tiene que ser un lugar de intimidad, de luces bajas, un ambiente cálido, ¿no? Ameno, amoroso, ¿no? Que pueda esa mujer libremente expresar sus necesidades, deseos, y poder parir, fluir, dilatar y parir, ¿no? Y que nazca su propio hijo e hija. Y claramente hoy las salas de parto, en la gran mayoría de lugares, hay muchos profesionales, bueno, ni hablar la pandemia que vino a recrudecer la violencia obstétrica, pero muchos profesionales que lo que hacen es más dar indicaciones, ¿no? Adoctrinar a esas personas, más juzgarlas, decirles que te portaste mal, que lo estás haciendo mal, en base de generar un clima de mucho más intimidad. Ahora, uno de los puntos de la ley 25.9.29 es que las mujeres puedan parir acompañadas por una persona de su elección. Bueno, hoy tristemente en algunos hospitales, sobre todo públicos, no está pasando eso, y la pandemia vino a recrudecer eso, las mujeres se están pariendo solas, y no en este momento de intimidad, mucha luz, mucho grito, muchos personales, muchas personas que van y que vienen y que ni siquiera se presentan, ¿no? Francisco, ¿qué tal, cómo estás? Daniela te saluda, buenas tardes. ¿De qué se tratan los partos domiciliarios? ¿Cómo, cómo? Perdona. ¿De qué se tratan los partos domiciliarios? Bueno, obviamente que el parto domiciliario por ahí podría llegar a entenderse como una especie de contracara de lo que es el parto institucional. En Argentina está avalado por ley, tanto por los profesionales que asisten, tanto por las familias que lo desean hacer. La verdad que es un modelo mundialmente reconocido, el parto planificado en domicilio, y que bueno, que en Argentina por ahí hay un crecimiento bastante importante, y que también la pandemia me parece que vino a dejar en evidencia de cómo está trabajando el sistema, y me parece que han crecido los partos en casa, eso por lo menos en este último año se está viendo cada vez más, más consultas, más familias que paran, y dicen, pará, me están diciendo en este discurso, yo no quiero estar en un lugar donde haya gente enferma, me parece que bueno, es un gran camino y que cada vez crezca como elección para que las mujeres libremente lo puedan elegir. Como todavía en Argentina falta la imagen de casas de parto, mundialmente existen, es decir, se paran institucionalmente, se paran en domicilio o se paran en casas de nacimientos, en casas de parto. Bueno, Argentina todavía esa imagen no la tiene, y hay que entender, como profesionales de la salud, de que tenemos que seguir generando imágenes a las mujeres, a esas personas con capacidad de gestión, para que puedan libremente elegir donde quieran. Esto no tiene que ver con un versus, no tiene que ver con una pelea, no es que es mejor en un lado y peor en el otro, para nada, tienen que ser con profesionales idóneos en ambos lugares, o en todos los lugares donde haya un nacimiento, y bueno, y la mujer con libertad podría claramente elegir dónde es que quiere país, ¿no? Francisco, tiene que ver también esto, porque uno puede elegir dónde, tal vez en su casa, también hay partos en el agua, pero digo, esto está contemplado, o debería estar contemplado dentro de las obras sociales o dentro de la prepaga, porque esto, calculo que uno lo tiene que, o se tiene que ocupar aparte, ¿no?, del sistema de salud que cada una o cada mamá tenga, porque esto no está contemplado todavía dentro de la prepaga u obra social, ¿verdad? Sí, bueno, me emocioné porque pasó mi hija recién en una de las fotos cuando nació, así que muy lindo verla a mi hija cuando nació, ya hace unos cuantos años, pero bueno, sí, es claro, esa pelea o esa lucha, porque realmente se ponga como una opción, como pasa en Inglaterra, como pasa en parte de Francia, de Alemania, dar desde el sistema público, desde el sistema de salud, la opción a esas mujeres de que sea cubierto, ¿no?, por las obras sociales, pero también por el sistema de salud, que haya una bajada realmente para que no sea ni algo elitista, ni sea particular, como hay muchas cuestiones en salud, digo, la medicina homeopática, la osteopatía, bueno, un montón de medicinas alternativas, la china, bueno, y los partos en casa partirían desde esa misma base, que por ahora, en la actualidad, es algo particular. No todas y todos tenemos esa información de llegar y a entender de que se puede parir en una casa, y después tener los recursos necesarios, que no digo de una casa, sino digo por ahí de una cuestión económica, que no es imposible, pero bueno, ya abre desde otro escenario. Claro, desde otro punto, exacto. Marta, ¿le querés hacer una pregunta a Francisco? Yo te, vos hablabas del sistema de salud, ¿no? Entonces yo lo que te pregunto, porque vos también sos docente, ¿no?, en la universidad, te preguntaba esto, te pregunto esto, el personal, ¿no es cierto?, el personal que interviene, sea en la función que intervenga, ¿es capacitado para este cambio? Porque este es un cambio cultural, ¿no es cierto?, es una propuesta de una nueva cultura, pero en la educación del personal, ¿se habla de eso? Porque, por ejemplo, una sola persona que no esté en ese ambiente y grite, ya rompió todo el clima que hay que lograr. ¿Cómo se maneja eso? Tal cual. Primero, me gusta Marta y sus reflexiones. La verdad que hay una cierta lógica en lo que vos decís y pensás, Marta, y es por eso, por ahí el camino, ¿no? Uno de los pilares claramente es quienes asistimos y por ahí tenemos que tener, como decía antes, un poco de autocrítica. No nos forman para esto, salimos de escuelas o de facultades intervencionistas. Entonces no sabemos acompañar un momento fisiológico que también se ve muy en jaque en la lactancia, ¿no?, que es lo que sigue después del parto, el dar la teta y demás, ¿no? Bueno, me parece que ahí los profesionales de salud tenemos que seguir cuestionándolo, las formaciones, seguir pidiendo cada vez más formaciones y más holísticas, ¿no? No solamente es un útero que crece o un bebé adentro de un útero que crece, ¿no? Hay que entender esto de manera interdisciplinaria, holística, escuchar las necesidades de esa persona que nos consulta, salir de este modelo hegemónico, cero vincular con un otro u otra, digo, en cualquiera de las ramas de la medicina que estoy hablando, hoy en día estoy hablando de obstetricia, pero bueno, nada, me parece que es lo importante y los desafíos que año tras año las facultades empiecen a cambiar su modelo de enseñar y transmitir estos conocimientos. Porque sí, es lo que dice Marta, claramente hay muy poco de psicología, hay muy poco de lo natural, de lo fisiológico, bueno, hay que seguir cuestionando y hay que seguir estando a la altura de esas familias, de esas mujeres que están pidiendo un cambio en la actualidad, en este modelo asistencial del cambio de paradigma. Francisco, ¿de qué hablamos cuando hablamos de plan de parto? Bueno, el plan de parto se desprende de la ley de derechos del paciente, es una ley anterior a lo que es la 25-9-29, que es la que empezamos a hablar hoy en día, la de parto respetado, y de ahí se desprende algo que se llama de directivas anticipadas, que se desprende el plan de parto en obstetricia, es decir, poder plasmar por escrito para presentarlo al hospital o clínica en donde una vaya a parir o a dar a luz, tanto al servicio de obstetricia como al servicio de neonatología. Y es plantear sus deseos y lo que ella se imagina o estas personas se imaginan de ese momento. Yo quiero esto, yo no quiero esto, a este momento quiero resolverlo de esta manera, ¿se entiende? Y eso es una gran imagen legal en Argentina que muy poca gente conoce, la verdad. Por un lado, los profesionales no incitamos en nuestros consultorios a que se haga el plan de parto, en los hospitales y en las clínicas tampoco. Entonces, hay muy poca información. Entonces, cuando una mujer escucha esto, lo lee por internet, o lo ve en alguna nota o en algún evento, dice, ah, sí, entonces yo puedo plasmar lo que quiero. No quiero esto, quiero lo otro, quiero que me acompañe esto. Y esto se deja por escrito. Y es un recurso claramente legal a futuro, si es que no se cumple. Claro. Perfecto. Francisco, muchas gracias por todas estas explicaciones, por derribar ciertos mitos, por esta información, que seguramente hay muchas mamás que están por parir en este momento y que con esta información pueden decidir tener este parto respetado que se merecen y esta ley que la protege a ella y a su bebé para estar en ese momento tan precioso y tan inolvidable para todas nosotras, que sea un momento realmente maravilloso como se merece y como ella quiere y desea. ¿No es cierto? Para cambiar el mundo, claramente hay que cambiar la manera de nacer. Entonces, ustedes, mientras que fuimos compartiendo esta tarde, este ratito, pusieron unas imágenes, la verdad que son hermosas, alucinantes, de mucho, mucho amor, que tendríamos que invocar en que todos los nacimientos sean de esa manera, esas caras de esas mujeres, de esos bebés y bebés recién nacidos. Entonces, apuntar ahí. Quedo totalmente a su disposición y la verdad que gracias por llamarme y un placer compartir este rato de tarde. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Nos emocionó muchísimo estar hablando de estos temas y realmente fue maravilloso escucharte. Gracias. Hasta pronto. No, a ustedes. Beso enorme y que termine bien la tarde. Gracias, igualmente. Bueno, nosotros nos quedamos, bueno, maravillados con esta explicación y espero que vos allí del otro lado también para que en el momento de parir sepas cuáles son tus derechos. 1131-4178.